Bien hecho Me espera, me espera Si, si, si Vamos Hay movimiento por aquí ¡En movimiento! Aquí hay uno Ay, son dos Aquí hay uno Hijo de señor No, así ya va, va, va Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Aguas con la zona, eh El gas está avanzando Avanza hasta la zona segura UAV hostil activo Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo ¿Dónde caíste? No, no, no ¿Dónde está? ¡Tenemos una intriga! ¡Qué salió, qué salió! ¡Qué salió, qué salió! ¡Uy, güey! ¡Buenas, buenas! ¡Me vieron! Tienes unos refuerzos en camino Estamos en gran turismo Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Agua estamos fuera de la zona No, 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 no No fue por mis armas ¡Nazas mamón! Una de arriba, hija de señor No, bajé, bajé uno, bajé uno No, 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 no Hay dos No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué? No, 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 no Las cajas de suministros fueron reabastecidas Hay equiparse Sí Tu compañero se redespliega Bien hecho ¿Eso es tu bala? No tengo Ah, tengo, tengo No, no, no Una vez de respuesta hostil activado El gas se está aproximado Alerta Resurgimiento está por terminar Deberías dirigirte a la zona segura ¡En movimiento! ¡Aaah! Muerto 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 ¡Que estuiga tu fuego! ¡No! ¡¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Demolimos ¡Súralo! ¿Se está matando? No, me morí por Por la zona Por la zona Por zona Ya había bajado como actriz O Su compañero volvió a la batalla, buen trabajo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Tienes unos refuerzos en camino Tienes unos refuerzos, esto ya no está activo, esto termina aquí ¡Esto es el minacuy! ¡Estoy bajo fuego! Voy, voy, voy ¡Que no se vuelva un hábito, eh! ¿Lo mataste, verdad? Ya, ya lo maté, lo maté ¡Estarás bien! ¡Pues todos los tuyos! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame, cúbrame! Voy ¡No! Me bajó uno ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Eso cuadro! Me bajó ya, esto ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Casi puerta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba! ¡Atención, enemigos detectados! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí hay gente, eh! ¡Cuidado! Sí, 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 sí! Sí, sí, las plaquitas ¡Praquetas! ¡Balas! 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 ¡La zona, la zona, la zona, la zona! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Flaquitas, flaquitas, flaquitas! ¡Balas! ¡Balas! ¡No! ¡Me bajó un güey! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Siga con la misión! ¡Sí! ¡No! ¡Estoy ahí! ¡Justado atrás de mí! ¡No! ¡Ya no tengo! ¡Aaah! ¡Vale verga! ¡Ya no tenía! ¡Oh, mames! ¡Ya valió veras! ¡Ah! ¡Ya fue! ¡No! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡No más queda uno! ¡Al menos me fui con tres! Y... Aprende de la derrota, el fracaso es un sabio maestro. Con un skill chiste. Bueno, quedamos en 16, pero bueno. Ay, sin grupo vale verga. Te unes otra vez güey, porque seguro yo lo puedo puesto para jugar otra vez y... Ok. Vamos ahorita, te unes otra vez güey. Ok. Corto el mundo. 41. A ver. En la más chica, no? Vamos a empezar ahí, ya podemos. A ver. A tu mitad güey. Ok. Ok. Ahí estás. Listo. Es inicial. A ver.